La nueva colada baja a gran velocidad por un primer tramo, aún en pendiente, formando unas impresionantes cascadas de lava en los desniveles del terreno. A diferencia del primero, este nuevo flujo lávico tiene desde su inicio como origen un magma más caliente. El nuevo punto de emisión está a 400 metros de la boca principal. De momento discurre por zona nueva, por eso ya está aumentando los daños, la destrucción de terrenos, edificios e infraestructuras. Los geólogos están estudiando esta nueva situación. Se analiza además esta alineación de fumarolas en el cono principal, que podría ser una posible línea de debilidad y de derrumbe. Gracias por ver el video.